Viajeros, desde uno de los puntos más icónicos de este país, el Sydney Opera House, les damos la bienvenida a... ¡Australia! Vamos a mostrarles los puntos más icónicos que visitamos y hablarles de precio. Yo soy Valeria Sa, yo soy Emanuel Vieira, y juntos somos... ¡Dos Locos de Viaje! Nuestra primera parada en Australia, específicamente en Melbourne, es esta playa y se llama Brighton. Y su característica principal son estas hermosas casitas coloridas que rodean toda la playa, las utilizan para almacenar cosas o incluso para pasar el día. Pero no, no se puede pernoctar, no se puede dormir allí. Aprovechamos este día soleado que es bastante difícil de conseguir aquí y disfrutamos de este lugar. Una de las mejores maneras de conocer Australia es haciendo un road trip y qué mejor manera de empezarlo que en The Great Ocean Road. Una carretera espectacular, súper popular por sus playas para surfear. De hecho, se dice que acá se crea el surf profesional, también se crearon marcas como Quicksilver. Y bueno, miren esta hermosa playa, vamos a estar rodando por acá hasta los 12 apóstoles que les mostraremos más adelante. Así que quédense viendo y disfruten con nosotros de estos maravillosos escenarios. ¡Gracias! 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 Llegamos a los 12 apóstoles, uno de los puntos más icónicos a las afueras de Melbourne. Son esas rocas que ven atrás de mí, sobresalientes del mar. Y en realidad son nueve, pero bueno, por temas de marketing, por estrategias de comercialización, le pusieron los 12 apóstoles. De hecho, su nombre anterior eran la cerda y sus lechones, pero nuevamente eso no atraía turistas, así que le cambiaron el nombre. Lo que más me ha gustado es poder haber hecho un road trip por toda la Great Ocean Road, que es una carretera al borde del mar y hacer paradas para ver koalas, para ir al faro más importante de Australia, que tiene una luz que se refleja hasta 48 kilómetros de distancia. Este recorrido está totalmente recomendado si vienen a este país, pero háganlo con calma, se invierte. Porque en verdad no se pierde, se invierte todo un día haciendo esta maravillosa ruta al borde de la carretera y disfrutando de estos escenarios. Si tu presupuesto lo permite, puedes incluir en tu visita un paseo en helicóptero de 15 minutos que tiene un costo de 165 dólares australianos, que serían aproximadamente 110 dólares americanos y te pasean por el mar, por toda la costa. Los acantilados están preciosos y también las vistas que se pueden tener de los 12 apóstoles deben ser maravillosas. Nosotros decidimos no hacerlo porque el clima no está muy bonito y tampoco queremos excedernos en este viaje, ya que Australia es un país bastante costoso. Anoche volamos hasta el estado de Queensland para iniciar un viaje en van con Alejandra, una parcera súper crack que les vamos a estar presentando en otros videos. Ahorita nos encontramos en Mission Beach, una playa espectacular, llena de palmeras, pero lo más lindo se ve desde el aire. Así que vamos por allá. ¡Suscríbete al canal! Mis locos, ahora nos encontramos en Port Douglas, manejamos ayer desde Mission Beach hasta acá, y ahorita vamos a salir a conocer la gran barrera de coral que es la más grande del mundo, con una empresa que se llama Sail Await, ellos tienen veleros, catamaranes, y en uno de esos vamos a salir nosotros a conocerlos, miren qué belleza las oficinas de este lugar. Estamos súper emocionados porque era uno de nuestros sueños al decidir venir a Australia a conocer la gran barrera de coral, así que quédense viendo y acompáñennos en esta aventura. Miren qué espectacular este catamarán por dentro, tiene full aire acondicionado, aquí tenemos unos refrigerios, cafecitos, por allá tenemos otra nevera para empezar a navegar. Creo que es como 45 minutos la navegación, les muestro un poquito y ya nos vamos directo a nuestro destino. Y ya llegamos a la gran barrera de coral, es la especie viviente más grande del mundo, tan grande que se puede ver desde el espacio, en Manuel y Alejandro están volando el drone, yo estoy aquí disfrutando de la vista, pero en pocos minutos vamos a comenzar el snorkeling, va a durar aproximadamente una hora porque sí, lo más bello por supuesto se ve debajo del agua, nos dijeron que podemos encontrar tortugas, mantarrayas, un sinfín de peces, además de muchos corales y bueno, qué emoción, vamos para allá. Miren. 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 fue de 300 dólares australianos que son unos 200 americanos y nos incluyen las comidas hasta protector solar los snorkels y todo lo que podíamos hacer hoy tuvimos muchísima suerte nos dieron la capitán es que fuimos a un lugar que se va solo entre 10 y 15 veces al año porque las condiciones tienen que estar sin nada de viento y ahí estuvimos vimos cosas maravillosas debajo y arriba del agua bueno ya la vieron con las imágenes anteriores así que ya saben si se quieren animar y visitar la gran barrera de coral desde port douglas sailway port douglas es una muy muy buena opción viajeros no sé si vieron la van allá atrás aquí pasamos la noche ayer en port douglas justo al frente de la playa four miles está espectacular es una de las pocas playas en australia en donde puedes alquilar sombrilla y sillas de playa ya se las voy a mostrar desde el aire pero mientras acompáñenme a verla caminando me imagino que ya han escuchado que en australia hay riesgo de tiburones inclusive de cocodrilos en algunas playas por eso ponen esas banderas que son como amarillas y rojas que es como la zona segura en donde uno se puede bañar además de que en pocas playas hay casitas de salvavidas en caso de que pase algún accidente sin embargo es mucho menos frecuente de lo que parece y las noticias obviamente hacen que todo se vea peor de lo que en realidad es así que si vienen siéntanse tranquilos que las probabilidades de que los muerda un tiburón o que los coma un cocodrilo son las mismas probabilidades a que se ganen el loto de su país así que no se preocupen por eso miren ahí se ven las banderitas amarillas y rojas que les comentaban y si ven la mayor cantidad de personas en la playa están en esa línea como entre las dos banderas salimos de port douglas y bajamos un poco hasta la ciudad de cairns en donde a las afueras nos vinimos a sky park un parque de adrenalina para la gente grande y si les gusta alguna de las actividades que ofrecen como skyline como péndulo o como salto en bongi acá pueden hacerlo yo voy a hacer el salto en bongi con toque en el río se me vamos a dar un poco el costo es de 160 dólares australianos que serían como 110 americanos lo pueden presupuestar si quieren hacerlo no 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 Me dijeron que si no me da miedo hacer cosas como esta, pero mas miedo me da quedarme ¿Puedes hablar de una lengua diferente? Brutal, estuvo increíble la experiencia para descargar toda esa adrenalina que uno llega cargada después de tanto tiempo sin hacer locura, pero bueno, nuevamente les dije que me midieran para tocar el agua y como que hicieron mal la medición y no lo hice, pero todo bien. Ahora nos vinimos a conocer Fitzroy Island, queda a 30 minutos de Cairns en ferry, cuesta 30 dólares el ticket y pude llegar a esta isla paradisiaca que creo que ha sido uno de nuestros lugares favoritos en este viaje, solo que es muy difícil de escoger uno, ¿sabes? Es como que todo ha sido alucinante. Para hospedarte tienes dos opciones, la primera es en un resort, la habitación va desde 200 dólares en adelante y la segunda opción es acampando, nosotros hicimos esta última, tiene un costo de 10 dólares por persona, les vamos a mostrar ahorita el camping completo porque tiene muchísimas cosas, sin duda es una isla preciosa, además puedes hacer padel, snorkeling, buceo, muchas actividades que te van a tener todo el rato entretenido. Vamos a conocer el camping. Comencemos el recorrido en esta hamaca, tuvimos la suerte de viajar con Ale, ya tiene todo lo necesario para acampar, nos prestó una carpa, pero es para dos personas, así que hemos dormido en Manuel y yo en ella y ella se ha quedado aquí en esta hamaca deliciosa frente a la playa. ¡Continuemos! Aquí tenemos nuestra carpa y atrás están unas mesas donde puedes comer, todo está súper resguardadito y además tiene una tira para colgar la ropa mojada. Aquí tenemos una plancha para cocinar, tú presionas un botón y ya se activa y justo aquí están los fregaderos que además te dan todo, la esponja, el jabón, incluso papel para secar, así que tienes todo lo que necesitas. Y por último tenemos los baños y las duchas, así que no vas a tener que ir al monte para hacer tus necesidades, que sé que para muchos es un problema a la hora de acampar. Si no quieres cocinar también cuentas con restaurantes, así que no es excusa, además de que el área de camping queda frente a la playa, es un espectáculo. Nosotros vamos a apagar la cámara y seguir disfrutando de este paraíso. ¡Suscríbete al canal! seguimos recorriendo australia ahora nos vinimos a magic bay otra isla que puedes visitar si vienes a queensland específicamente desde townsville salen ferries nosotros los tomamos ayer y pagamos 260 dólares australianos por la van y nosotros tres adicionalmente acá puedes quedarte en posaditas hoteles o como nosotros decidimos hacerlo acampando en la playa así nos ahorramos los costos de estadía porque es bastante costosa esta isla si vienes puedes visitar picnic bay en donde puedes pasar el día hacer deportes de agua comer en un restaurante también puedes ir al shipwreck o al barco hundido que se hizo súper viral en instagram que está en city of adelaide aquí mismo en magic island miren estas maravillosas tomas aéreas que pudimos hacerles y también puedes hacer paseos en moto de agua o en kayak para acercarte a verlo nosotros por falta de tiempo decidimos no hacerlo lo que sí es que no puedes bañarte ahí porque hay alerta o precaución por cocodrilos adicionalmente tienes mountain rock que es en donde se encuentran los canguros donde se suelen ver nosotros no tuvimos suerte porque fuimos casi que a pleno mediodía y cuando hay mucho calor ellos suelen estar refugiados así que te recomendamos ir en la mañana o en la tarde y finalmente llegamos a radical bay la playa en donde vamos a acampar hay que hacer una caminata como de 40 minutos aproximadamente 1.5 kilómetros desde donde se deja el carro igual a tenemos este paraíso solo para nosotros giren un poquito para mostrarles nuestras carpas en esta oportunidad nos está acompañando también jared que ya lo conocerán más adelante él junto con su esposa alicia tienen un blog que se llama nomadsauros y es uno de los mejores en inglés por allá está su carpa por aquí está la nuestra y aquí pasaremos la noche para luego el día de mañana partir hacia el próximo destino en este recorrido por australia recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho que con un simple clic nos estaría apoyando muchísimo a seguir haciendo vídeos de viajes ya volvimos del camping estamos en casa de jerry les dije que se lo iba a presentar conozcanlo bueno si quieren conocer un poco más de jared estamos haciendo otro vídeo de cómo es la vida en australia y les estamos preguntando a muchas personas tanto australianos como extranjeros que viven acá todos los costos de vida cómo es vivir acá seguridad etc etc así que después de terminar de ver este vídeo pueden hacer clic acá e ir a ver el otro vídeo buenos días mis locos estamos a punto de iniciar una de las aventuras que creo yo será la más épica de toda australia no sé si se ve todavía en la cámara para mí vamos a sobrevolar lugares que bueno solamente los había visto en fotos así que es un sueño para mí poder estar ahí es increíble verdad como uno se inspira con paisajes como esto vamos a visitar una de las playas que digo yo que está bueno no digo yo dicen muchas revistas y páginas de internet una de las mejores del planeta entero y vamos a tener la oportunidad de bueno sobrevolar las en ese avión citó que está frente a nosotros guau mira que es cool hay gente cayendo en paracaídas ahí qué emoción tenía tiempo sin montarme en uno de estos avioncitos pequeños para ir a los roques o para sobrevolar el salto ángel creo que es mi primera vez en un avioncito no sólo como esto fuera de venezuela estoy muy emocionado y no asia nada no asia no asia no asia no asia no asia ¡Wow! ¡Wow! De verdad, qué alucinante este viaje Siento que vale lo que cuesta y mucho más Eso sí, te advierto que vas a quedar con las ganas de bajarte a la playa De disfrutar más de cerca porque es impresionante, impresionante Estoy encantada, súper feliz Y bueno, yo siento que lo que grabamos no le hace justicia a lo que nuestros ojos vieron Pero por lo menos lo intentamos Para los que se preguntan cuánto costó el cupo en el avión Fueron 245 dólares australianos Que son aproximadamente unos 180 dólares americanos Y el vuelo duró una hora Ahora nos vamos al siguiente vuelo Esta vez en un helicóptero Y ya estamos listos para el segundo recorrido Vamos a tomar un bote por una hora y media aproximadamente Hasta la playa y en la playa es que vamos a tomar el helicóptero ¡Qué emoción! Acompáñanos Así es mis locos Les vamos a mostrar todas las maneras de ir a Whiteheaven Que es la mejor playa del mundo Bueno, así se dice en muchos lados De manera aérea o de manera marítima Ya que no hay ningún puente o vía para ir de manera terrestre Ya comenzó el recorrido Pero hubo cambio de planes Resulta ser que el helicóptero no va a estar disponible Y vamos a tomar una avioneta De las que amerizan en el mar O sea, no era lo que esperábamos Pero igual es una experiencia nueva Así que cool Bueno, si es amerizan, a juro tiene que ser en el mar ¿Puede ser en un río? No, eso sería a reizan Cuidado Sí, nos dijeron Técnicamente es un upgrade Porque es más caro hacer la avioneta que ameriza que el helicóptero Así que bueno, deseenos suerte Y ya les mostramos cuando lleguemos a la playa Salimos del puerto de Arley Beach Y llegamos a la playa de White Heaven Una de las playas más lindas del mundo para muchos Y es que solo miren kilómetros y kilómetros de arena blanca Y agua super cristalina El recorrido fue de una hora y media aproximadamente Vamos a disfrutar un rato de la playa Y ver si logramos hacerles unas lindas tomas en drone Desafortunadamente el clima está bastante nublado Como lo pueden ver atrás Y los colores del agua no son los más óptimos Pero por acá arriba está saliendo el sol Así que vamos a cruzar los dedos Y si esto se despeja Les hago unas imágenes en drone Esta arena es blanca, es finita, no está caliente Y lo más loco es que suena cuando la pateas Manuel me había contado que en una playa de Mochima Pasaba exactamente lo mismo Pero yo no le creía Él me decía que era como escuchar a jugadores de básquet En una cancha Y ahorita aquí en Australia Conseguimos una playa donde ocurre exactamente lo mismo No sé si logran escucharlo Pero tan solo haciendo así Suena Esta isla también cuenta con un área para acampar Un área para hacer picnic Y un mirador Donde se tiene una vista espectacular De dos de las playas más emblemáticas ¡Gracias! ¡Gracias! 10 minutos más tarde Estamos de vuelta en la orilla Así que fue rapidito ese paseo Yo me esperaba algo más largo Honestamente Porque claro, en la mañana hicimos un paseo De aproximadamente una hora Y dije, bueno, por lo menos van a ser 20 minutos Pero no Despegamos, dimos una vuelta Y volvemos a aterrizar Sí, como 10 minutos Creo que si el clima hubiese estado mejor Me lo hubiese disfrutado más Exacto Porque como no tenemos buen clima No aprovechamos mucho No se vio casi nada No me lo disfruté tanto Sí, yo hubiese preferido el helicóptero de verdad Porque era una experiencia diferente Ojo, nunca había experimentado lo de salir y aterrizar en el agua Eso estuvo muy cool Muy tétrico Sí, sí Sobre todo el descar fue muy tétrico Vas como golpeando así Hasta que llega Pero bueno Vivimos una experiencia nueva Y se aprovecha Hemos llegado Así termina esta aventura Este día fue espectacular A pesar de que no tuvimos el mejor clima La pasamos muy bien Prometemos que la próxima vez que vengamos Vamos a chequear el clima Es que yo creo que eso es muy caribeño Porque allá realmente no chequeamos nunca el reporte del clima Cuando llueve la lluvia se acaba en 2-3 horitas Cuando está nublado se despeja también muy rápido Y si te dicen que hay sol Ese mismo día puede llover Te puede haber sol Puede nublarse Puede pasar todo en un mismo día Entonces no confiamos nosotros en esa En analizar el clima Pero aquí es súper exacto Sí, sí, sí De hecho lo chequeamos esta mañana Y estuvo tal cual como decía que iba a estar Pero ya habíamos reservado todo Así que ni modo De igual manera se disfrutó Hoy fue un día espectacular Espero que los que todavía no sean suscritos a este canal Se animen a hacerlo Haciendo clic en el botoncito allá abajo Y activando las notificaciones Y los que ya están suscritos Se queden pegados viendo esta serie de Australia Que todavía le quedan videos Al salir de Arley Beach Manejamos hasta Cape Hillsborough Una playa en donde todas las mañanas Los guardaparques alimentan a los canguros Y puedes interactuar con ellos en el amanecer Sin duda uno de los puntos Que debes considerar Si haces un road trip por Australia Es una experiencia totalmente mágica y recomendada Y ahora continuamos Hasta el próximo destino Y este sin duda es otro de los puntos que tienes que visitar Se llama Tangaluma Beach Y queda en Moreton Island Para llegar hasta acá Tienes que agarrar un ferry en Brisbane El costo es de 70 dólares por persona Y puedes traer tu vehículo también Pero eso sí Tiene que ser 4x4 Al llegar tienes la opción De quedarte en un camping O un resort Nosotros escogimos la opción del camping Y solamente tienes que pagar 7 dólares por persona Y lo mejor de todo Es que el camping queda muy cerquita De donde te deja el ferry Solo tienes que caminar 3 minutos O incluso menos Y llegas al lugar donde vas a pasar la noche Eso sí Desde aquí no se ve tan maravilloso Como se ve desde el aire Así que vamos allá Justo detrás de mí Se ve como todos los 4x4 Están parados Con sus toldos abiertos Con sus carpas de techo Si tienes uno Es de las mejores opciones Para visitar esta isla Y acá también hay muchas actividades Hay un paseo por el desierto Hay una actividad para alimentar a delfines salvajes También hay trekking a puntos más altos de la isla De hecho hay una laguna en forma de delfín La cosa es que nosotros vinimos por muy poco tiempo Y obviamente queremos relajarnos Y también disfrutar del atractivo principal Que es este cementerio de barcos Que ya les hemos mostrado Pero también se puede hacer snorkel, kayak, moto de agua Alrededor de los naufragios Que obviamente es de las actividades más atractivas Al venir a Tangaluma Y de las cuales nosotros sí vamos a disfrutar Estoy grabando este video Desde la cárcel en Australia Porque me dijeron que tenía una llamada Y les dije No, mejor dame un video Y bueno Espero que esto alcance a millones de personas En redes sociales Para que vengan y la visiten también Es la cárcel antigua de Melbourne Y está increíble Sabía que hasta 1924 había pena de muerte Y en esta cárcel colgaron a 113 personas En Venezuela cuando tienes a alguien que te hace muchos favores O ves a esa típica persona que anda detrás de alguien Haciéndole todo lo que ella pide Se le dice jala bola Pero ¿de dónde viene eso? Viene de la cárcel En Venezuela también existían estas bolas pesadísimas Que se colocaban a los presos aquí en la pierna Sobre todo cuando tenían que hacer trabajos fuera de la prisión Para que no se escaparan Y los que tenían mucho dinero Pagaban para que alguien les cargara la bola Entonces esa era su jala bola Y la más Justo detrás de mí se encuentra el hangar En donde metían a todos los presos Apenas los agarraban Antes de procesarlos En la corte que era el edificio de al lado Pero justo en donde estoy ahorita Como ven está separado por una reja Metían a los policías corruptos Y a los pedófilos Porque si los juntaban Con las personas del otro lado Que podían llegar a estar Entre 40 o 50 En un día bastante complicado Pues los aniquilaban Antes de siquiera procesarlos Y meterlos en la cárcel Que es el edificio de al lado Esta celda estaba hecha Especialmente para las personas Que querían suicidarse O las personas que habían consumido Excesivas drogas Porque los protegía De ellos mismos Todo el material de las paredes Evitaba que pudieran lastimarse Sobre esa estructura Te ponían de espalda Y te caían a latigazos Ese era uno de los castigos Más frecuentes Para la época Este recorrido por la antigua prisión De Melbourne Está 100% recomendado La entrada tiene un costo De 33 dólares australianos Para visitarla Y también la antigua comisaría Que es el edificio de al lado En donde te dan Una visita guiada por un policía Y te muestra Cómo era el trato A los prisioneros En la antigüedad Y bueno Hasta el año 1994 Que cerró la comisaría Así que todavía puedes ver Marcas en las paredes De excremento De sangre Grafitis Y rayas Que hicieron Los verdaderos presos De la época Así que sí Si les gusta el turismo Fuera de lo convencional Esta es una de las paradas Que tienen que hacer Si visitan Melbourne Hola ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí a Tokio! ¡Muy abajo! ¡Vamos! ¿Qué tal es tu equipo de Stephen's ¡Millberg o algo! ¡Cámeras de camino! Mis locos Ahora nos los trajimos A New South Wales Un estado nuevo De Australia Para nosotros En donde se encuentra Sydney Y estamos específicamente En Bondi Beach Una zona al sur Del centro de la ciudad Que es bastante surfista Atrás ven una de las playas Más populares En donde se hace surf En donde puedes también Relajarte Aunque recomiendan no nadar Hay varios letreros Allá abajo Que dicen como Si no eres surfista No te recomendamos entrar Pero también hay Una piscina Que se llena con agua del mar Que se llama Iceberg Pool Ya se imaginarán Lo fría que está Esta área también Cuenta con restaurantes Cuenta con calles Espectaculares Para caminar Y es relativamente Económico Un poco más Que el centro de la ciudad Donde se encuentra El Opera House O el Harbour Bridge Así que Si quieren venir A Sydney Una de las opciones Es quedarse acá Y bueno Luego ya en transporte público Se pueden trasladar En 30 o 40 minutos Al centro Vamos a ver Gracias por ver el video. Para finalizar nuestra visita por Australia nos vinimos al Sydney Opera House, uno de los puntos más icónicos, no solo de esta ciudad, sino de este país. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2007 y se terminó en 1973. Miren esta maravilla de obra arquitectónica que está a punto de cumplir 50 años desde su inauguración. Un poco más atrás también está el Harbour Bridge, otro de los íconos de esta ciudad. De hecho se construyó muchos años antes y es increíble ver en internet las imágenes de los obreros que arduamente construyeron ese puente sin ningún tipo de seguridad. O sea, para la época creo que ni existía y de verdad que aplausos de pie. Sobre el puente se puede hacer una caminata con unos arneses para llegar a la cima. Nosotros por falta de tiempo decidimos no hacerla, así tenemos otra excusa para volver. Y dentro del Opera House también se pueden ver shows de ballet, de ópera u otras producciones musicales. Espero que les haya gustado este video que nos tomó más de un mes hacerlo por el continente oceánico, por el país de Australia. Si todavía no se han suscrito al canal pueden hacerlo haciendo clic acá que nos estarían apoyando muchísimo. Y activar las notificaciones para que no se pierdan el próximo video. ¡Suscríbete al canal!